¡StumbleGuys! Pero, en el vídeo de hoy han llegado los Minions a StumbleGuys. Pero, ¿cómo le hablo? ¿Cómo que han llegado los Minions a StumbleGuys? Sí, chicos, han llegado los Minions a StumbleGuys. Y es que tenemos un nuevo mapa increíble en donde salen los Minions. Eso sí, antes de ver el mapa, te agradecería que dieras un fuerte like a este vídeo y que te suscribiera, porque estamos ya cerca de los 400.000 seguidores. Entonces, suscriptores o como quieras, eso es una cifra muy increíble. Así que, hermanos, ¡vamos al vídeo! ¡Let's go! ¡Vamos allá con este pedazo de mapa! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Ojo! ¡Nan Minion! ¿Vale? ¡Oh, qué guapo! Está súper bien hecho el Minion, ¿eh? Mira, se ve desde aquí, desde lejos. Increíble, chaval. Y aquí tendremos que avanzar, aquí hacia adelante, me imagino, para ir directamente al mapa. El mapa es muy guapo, pero no tengo ni idea cómo se puede pasar por aquí. Menos mal que tenemos todos los emotes activados, emotes buenos como la pelota que nos puede servir. Y vamos allá. Vamos a esperar por aquí. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto, sí, porque hay que saltar aquí a los trampolines. ¿Vale? Los trampolines es el camino, el comienzo a llegar al Minion. Lo tenemos allí. ¡Qué pedazo de Minion, chaval! Vamos a ver si somos capaces de pasarnos este mapa, si no a la primera, a la segunda, ¿eh? Porque ya sabéis que tenemos seis minutitos solo para pasarlo. Vamos allá. Yo creo que aquí hay que usar la pelota para llegar, pero lo voy a intentar hacer sin pelota. Vale, perfecto. Perfecto. Esto es como el comienzo, ¿vale? Aquí no nos podemos ir y ahora... ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¿Vale? ¡Oh, no! ¡Ahí lo tenemos, chaval! ¡Increíble! ¡Mosca afuera, mosca! ¡Uy! Esta mosca que no me deja vivir. ¿Qué ha pasado? He tenido que usar la pelota, chavales. Perdonadme. ¿Vale? Las piernas se van como para adelante y hacia atrás. Y esto tiene que tener... Por aquí detrás tiene aquí este salto. Este increíble salto. Y aquí saltamos al culo del Minion. Cuidado. Al culillo del Minion, ¿vale? Y esto por aquí, por el lado, habrá que avanzar. Me imagino que habrá que avanzar por aquí, como avanzaríamos mucho si pusiera el código LEALO en la tienda. Por ejemplo, chaval, mira. Por aquí te puedes meter hacia adelante, ¿vale? Había dos caminos. Este y el otro. Mira, este salto es más grande. Vale, y hemos saltado aquí. Estamos como en el pecho, ¿no? En el pecho. Increíble. Mire, y aquí, si saltamos aquí abajo... ¿Esto qué es? Ah, vale. Mira, esto es como el escudo que tienen o el broche ese que tienen. Vale, me gusta. Ojo, cuidado que la lío, ¿eh? Cuidado que la lío y no quiero liarla. Estoy en una buena posición. Así que perfecto, ¿vale? Pues aquí por el pecho podemos ir por el lado. Nos montamos aquí para la derecha, ¿vale? Aquí es que hay muchos que se mueven, ¿vale? Es como que lo tiene hecho para que se muevan poco y así pueda mantener la figura. Y esto negro sería las cejas del Minion, no creo, ¿eh? No, me caigo, me caigo, me caigo. Cuidado, ¿eh? Cuidado, vamos, chavales. Hay que subir arriba. Hay que subir lo más arriba que se pueda. No, me caigo. Vale, a empezar de nuevo. Es que me he confiado. Cuando tú te confías es cuando pasan las cosas, chavales. Pero esta parte os prometo que es facilísima. Y os prometo también que os voy a dejar el código del mapa por ahí por la descripción para que podáis jugarlo vosotros también y podáis vencer al Minion este gigante. ¿Ve? Y antes de que os lo penséis ya estamos aquí, ¿vale? Aquí no puedo avanzar, no puedo quedarme porque esto se mueve, ¿vale? Vale, esto por aquí y, ¿vale? Hay que mantenerse aquí. Madre mía, esto es complicadísimo, chaval. Esto es súper difícil. Pero ¿por dónde avanzo? Esto va a traer drama. El checkpoint está justo aquí. No puede ser, ¿eh? Si te caes es totalmente raro esto, tío. Vale, estoy mirando así en perspectiva por el lado y demás. Creo que se sube por ahí por el lado, pero no lo sé. Así que vamos a seguir. Hacemos el mismo truco de antes. Saltamos por aquí. Está perfecto. Y ahora nos metemos por aquí por el lateral y saltamos aquí a las camas elásticas. Esto lo tenemos bien pillado. ¿Pensáis que usé el baile de trampa? Quiero que me lo digáis por comentarios. El baile antes no tenía eso que separaba. Entonces la gente no lo usaba tanto. Creo que desde que están los torneos de block dash y demás, pues se usa muchísimo. Vale. ¿Vale? Es que aquí se queda como trabado. ¿Vale? Vale. Aquí, bien. Y ahora, ¿tengo que saltar? Vale, tengo que saltar ya al lateral. Pero esta pieza me da un poco de miedo, ¿eh? Esta pieza me da un poco de miedo. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, buenísima. Vale, estamos en la espalda del mío. Cuidado. No sé si aquí hay checkpoint, pero esto es peligroso. Estamos en la espalda del mío. Y hay que saltar justo a la parte de arriba, ¿no? Vale. Buah. Esto... Buah, chaval. Esto es imposible. No sé si coger por el lado derecho, probar por el lado derecho en vez de por el izquierdo. Lo mismo es más fácil. Hay que probarlo. Vamos a probar por el lado izquierdo. Es que yo antes he visto aquí que era más difícil. Sobre todo pasar por aquí. ¿Ves? Por aquí es mucho más complicado. Por lo menos ahí en principio. Porque, claro, el bicho no será simétrico, 100%. Lo que es el mínimo simétrico no va a ser. ¿Vale? ¿Vale? Ojo. No, no. Pero está muy mal hecho por aquí. Te das con la parte de arriba. A ver si usando la pelota... Oh, buena, buena, buena. Usando la pelota, sí. Y ahora vamos a intentar coger por aquí. Vale, por aquí es más sencillo. Pero, claro, la parte de adelante es más sencilla, pero la parte de arriba es más difícil. Porque es que no avanza. Es como que... Ahora, ahora... Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Esta parte es mucho más fácil, chicos. ¡No! Pero, ¿por qué? Se ha bugueado el salto, tío. ¡Qué crimen, chaval! Un poquito ahí, perfecto. Y ahora nos metemos por aquí. Va súper lento y... Es que da como rabia, porque es que parece que no avanza. Ahora... Vale. Que no se buguee, por favor. Perfecto, perfecto. Llegamos al sitio delante. Hemos llegado. Y ahora aquí... Buah. Ahora aquí es... No voy a decir que es suerte, porque la suerte no existe en los juegos, en este tipo de juegos. Pero a ver si no se buguea, ¿vale? ¿Vale? Podemos estar en la cama. ¡No! Es que, claro, se da en el filo y te avanza, ¿eh? En el filo te avanza súper... ¡No! Me caigo. No puede ser, chicos. Eso sí, chicos. Es clave que cojáis el checkpoint, pero de la parte izquierda, ¿vale? Que si veis el minion de la derecha... Si veis el minion de enfrente, perdón. Sería el de la parte derecha. Pero tenéis que coger de la parte derecha ese checkpoint, porque si no, una vez que tengáis, que aquí os caigáis o lo que sea, ya tenéis que empezar desde abajo y abajo es una locura. Así que vamos. Y ya estamos aquí. Ya que estamos aquí hay que pasárselo, ¿eh, amigo? Uf. Y usa la pelota. ¡Ve, que me cae! Pero es que... Vamos, ya lo tenemos hecho. Está hechísimo, chavales. Está súper hecho. Ya te lo digo yo. Está crudite. Pero es que está... Hermano, ¿cómo pueden hacer eso así? Yo pregunto, vamos a ver. ¿Tú no juegas tu mapa cuando lo terminas? Pues si juegas tu mapa es imposible que lo des por terminado cuando has puesto el bloque justo ahí. O sea, ¿qué tengo que hacer así? Y es que no llego. No llego, no llego. Vale, hay que buscar una forma, chicos. Hay que buscar una forma. No puede ser que estemos aquí 25 minutos con esto, tío. No, no, no. Es que me voy a la parte negra y la parte negra no es. Es la parte roja, amigo. Vale, es la pelota. 100% la pelota, chicos. Os vais a tener que poner la pelota. Y si no la tenéis, pues algún día regalaré pelotas. Algún día, pues regalaré pelotas y ya está. Y me la pela. ¿Sabes? Y regalaré pelotas a la gente que no tenga pelota. ¡Guau! Eso suena mal, ¿eh? Regalaré pelotas a la gente que no tenga pelota y ya está. Lo peor de todo no es esto. Lo peor de todo es que arriba hay una parte que sea más complicada. Esto no puede conmigo porque yo tengo más de 4.520.000 horas a este juego y no puede ser, ¿vale? Así que el salto es perfecto. Yo lo sé. Tú también. Uy, quédate, quédate aquí, quédate aquí. Vale, perfecto. Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Uf. Lo he hecho y ahora aquí. Dime que este salto va a la cabeza. Bueno, y ahora en la cabeza, ¿qué hago? ¿Dónde está la meta? No me digas que esto... Uy, está aquí dentro. Ah, está aquí dentro. Pero... ¿Dónde estoy? ¡Ah! Acabo de caer dentro. ¡Let's go! La meta estaba dentro. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Pero qué maldita locura, chaval. Pues nada, chicos. Hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado este Super Minion gigante. Y lo complicado que era, porque era súper complicado. Lo cual se merece un pedazo de like y que te suscribas al canal para llegar a los 400.000 suscriptores. Y que me paguen un poco más los de YouTube. Que no me pagan nada. No me pagan. Estoy de aquí de gratis. Y de gratis. Y nada, chavales. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau!